Nosotros desde la organización estamos permanentemente en contra de las macrogranjas, por eso hemos exigido que se deshilde. Lo que pasa es que en este momento aquí no está definido y lo que no podemos con su sentido bajo ningún concepto es que alguien que lleva toda la vida trabajando en su explotación y haciéndolo de una manera normal, ahora de golpe y porrazo alguien lo quiera convertir en una macrogranja. Una macrogranja tendrá que ser, según los decretos que se establezcan, teniendo los límites que se pueden poner en cada uno de los sectores de las cabezas de ganado que tiene que tener. No hay una especificidad ahora mismo de lo que es una macrogranja y habría que intentar que, lógicamente, todo esto se ponga en marcha. Lo estamos haciendo no solamente en España, con el gobierno de España, lo estamos haciendo también a nivel europeo. Recientemente nosotros hemos presentado un informe en el Comité Económico y Social de la Unión Europea, estamos trabajando en el Copa Coyecas, donde estamos con el resto de organizaciones agrarias de la Unión Europea, intentando que a nivel europeo, pues también se elegirle en cómo tienen que ser.